El paro de labores en diferentes sitios arqueológicos del país quedó en suspenso como una medida pacífica para que el Ministerio de Cultura y Deportes encuentre una solución para cancelar un bono de 500 quetzales que no reciben los empleados desde el año 2012. Los manifestantes dieron marcha atrás con la finalidad de que se firme un pacto colectivo con un aumento de salario de 560 quetzales, explicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Ante las exigencias, el ministro de Cultura, Carlos Batzin, comentó que contemplarán la posibilidad de dialogar con el sindicato, aunque para cumplir la petición se requieren 30 millones de quetzales. La Cámara de Turismo advirtió que con este tipo de medidas se provocará el colapso de las visitas a los sitios arqueológicos. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.